Comienza el pano, termina de cast, dale Toda la gente con una mala ría que acabamos Son pa' que los culiados Mala ría, mal 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 ría Mala ría, mal ría, mal ría, esto comienza la vuelta 3, 2, 1, 10 Este siempre te detona, siempre en lo improvisado Tú solo andáis a clonar, porque es terrible pao Siempre te detona, yo los versos los he sacado Te gano en la batalla, y la reacción a este culiado Este culiado Mi rap es más fuerte, porque con el boli Tony siempre es prominente Parece que anda con panas, no, al frente mi oponente Porque con mis párrafos cierran los párpados pa' siempre Los párpados pa' siempre, yo nunca te miento Cada vez que vengo sacando la rima en intelecto Yo voy en el compás, te llamas de Hass Y en tu rima no dejas conocimiento No dejas conocimiento, en la instrumental Tengo texto, lo implemento, yo a ti te voy a matar Como un espectro al alma, yo te voy a sacar Me dice nunca, miento Siento que ninguna rima es verdad Si bien es experto, aquí funciona Y las métricas del efecto que hay Esta persona no lo detona Al toque ella las pilla, pero siempre te detona Como bomba de Siria De Siria, tu rima es simia No te tengo envidia, porque siempre vengo con flow métrico Claro te aminora con estilo tétrico Dice que funciona, yo veo que te tienes que ir al servicio técnico Pero te desploma Y mi estilo nunca funciona con los métricos Porque no se mezcla con ellos Siempre te atropello Siento que ya viene con cantiflora Ahora te aminora con cantiflora En el tono, te falta una pasiflora Estás rapeando como mongo Mi rap ya te detona Siempre que el fluyo en el bombo Dice que su rap no funciona Hermano, te cagaste solo Te cagaste solo Pero si el estilo ya lo veía En melodía Sacaría, enclavaría Todos los días Como ya viene en melodía Y este siempre lo controlo Última Pero es el taladro perforador Porque yo tengo contacto Mira ahora el contador Porque claro que yo toco un do mayor Nos buscaste en el corazón Creyendo que el tesoro era el oro Bien, te falta el aplauso hermano Como corresponde, cabros Y por culpa tuya no van a reaccionar a esta batalla Cagaste Ok, cabros Apoyen por favor A la cuenta de 3 2 1 Gana de Haas Fuerte aplauso para todos hermanos